Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta me espero. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, de tus deseos. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos menos, pero me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío cuando me enamoro.